Bienvenidos a Miradas. Llegamos hoy al final de la estrofa número 12 del Salmo 119. Así que ya solamente nos quedan 10 para terminar este monumental Salmo. Aunque lo hemos hecho otros días, el Salmo 119 tiene 22 estrofas de 8 versículos cada una y estas 22 estrofas se corresponden con las 22 letras del alfabeto hebreo. Porque esta distribución del texto tenía una finalidad mnemotécnica, es decir, de ayuda para memorizar el Salmo. Porque los 8 versículos de cada estrofa comenzaban todos con la misma letra. Así que cada 8 letras se pasaba a la letra siguiente, es decir, a la estrofa siguiente. Pero en castellano, estas divisiones no nos sirven de nada. Aunque sí, para acercarse al Salmo en trozos que nos permiten verlo como más manejable a pesar de sus 176 versículos. Cada día leemos una estrofa entera y comentamos una parte de la misma hasta terminarla. Así que comenzaremos leyendo. Los versículos 89 al 96 del Salmo 119 dicen así Para siempre, oh Yahvé, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. A toda perfección he visto fin, amplio sobremanera es tu mandamiento. Bien, pues leída la estrofa entera, vamos a leer de nuevo el último de sus versículos, que será el tema de nuestra mirada. El versículo 96 del Salmo 119 dice así Dicho de otra manera, el salmista afirma que todo lo que humanamente se considera excelso o perfecto, no lo es, pero la palabra de Dios supera toda comparación posible. Vamos a repasar este último versículo de la duodécima estrofa del Salmo 119. El versículo dice así en su primera frase A toda perfección he visto fin, o dicho de otra manera, todo lo que a nosotros nos parece insuperable tiene límites humanos. No alcanzamos a conseguir esa perfección a la que, sin duda, aspiramos. Sin embargo, en la palabra de Dios el salmista ha encontrado las cualidades que buscaba, pues dice amplio sobremanera es tu mandamiento. Lo cual es otra forma de decir que a todas las grandezas humanas se les ven sus limitaciones, pero que la palabra de Dios es ilimitada en todos los sentidos, en su sabiduría, en su permanencia, en su cumplimiento, en sus efectos. El salmista expresa por ello su asombro. Nos asombramos con frecuencia ante la palabra de Dios, sobre todo cuando examinamos y meditamos en un pasaje y nos damos cuenta de su grandiosidad. Meditar en la palabra de Dios es una tarea muy gratificante porque es como atender y escucharle a él mismo. Hasta una próxima mirada. Dios te bendiga.